Más información www.materia.com Agencia de Comunicación, Publicidad y Marketing Tascani, Kazuma, Bolivia, Puma, Ona Science Todas las marcas que buscás las encontrás en Versus 25 de Mayo, 287, Casi Esquina Belgrano Pastas Artesanales Luna Pastas Frescas de la Mejor Calidad Avenida Gales 155 Rodados Méndez te espera con las mejores marcas del mercado Special Life, Merida, GT, Fuji, Cannondale Lo más completo en óptica en una sola dirección Sur óptica Casino Puerto Madryn Diversión y espectáculos en sus dos direcciones Belgrano 74 y Fuerte San José 243 ADN Jeans NASA Bocura 25 de Mayo, 216 Municipalidad de la Ciudad de Puerto Madryn Gestión Ricardo Sastre Apoyando el deporte en la ciudad Meibar SRL Servicios Industriales y Logística Teléfono 445-8757 Grecia Mar Primera pescadería virtual en Argentina www.greciamar.com.ar Sara Beach Tu lugar frente al mar Boulevard Brown, 1855 Reserva tu espacio 284-29-3350 Almacén de la Salud Dietética y Herboristería Encontranos en nuestras dos direcciones Mi318 y Albarracín, Esquina Mitre Asoma es el futsal de la ciudad Estamos en la Escuela 213 Rivadavia y Santiago del Estero Asoma está federada la Confederación Argentina de Fútbol de Salón J.A. Ingeniería Ambiental Consultora Ambiental Que brinda asesoramiento Generando soluciones integradas Basadas en el desarrollo sustentable Los chicos de la actualidad Saben lo que quieren Por eso pasan por Duo Coco 9 de Julio, 170 Local 2 Malditos Bastardos Barbershop Maíz, 121 Roca Bruja La cadena de skateboard más grande del país 25 de Mayo 352 Local 3 Daniela Pili Abogada Pasaje Fenen Número 37 Oficina 2 Edificio Jeva Tomás Sosa Sonido e iluminación profesional Para todo tipo de eventos Teléfono 284 69 75 91 Israel Martínez Estilista Y peluquería en general 284 64 64 64 54 91 Club Ferrocarril Patagónico Un lugar donde podés practicar el deporte a tu medida Hipólito Yrigoyen Yrigoyen 925 Habana Café El placer de disfrutar Un café con amigos Madryn Kickboxing Madryn Kickboxing Escuela de contacto Alem Y Tierra del Fuego Rocky Deportes Las mejores y más tradicionales marcas deportivas Adidas Nike Y mucho más Anabella Paoli Anabella Paoli Peruquería Corte Color Alisado Todo eso Y muy buena energía Consulta y turnos Al 284 77 71 53 Pilates Método clásico Y contemporáneo Contacto 11 36 37 51 70 CG Pilates Tu espacio Escuela madrinense de taekwondo Más que un deporte Un estilo de vida Clases para niños y adolescentes Encontranos en el Centro de Expresión Holístico Y en la Junta Vecinal El Desembarco Profesor Damián Giliotti Sexto Dan Damián Giliotti Pau Seba Pollo ¿Dónde andan? Tenemos que empezar Deporte B Faltan 5 minutos ¿Por dónde están? ¿Por qué están? ¿Por qué están? Número ¿Por qué están? ¡No! 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 Muy buenas noches Amigos del deporte El comienzo de un nuevo programa Un nuevo martes Para compartir con todos ustedes Esto que se ha dado en llamar Deporte de 25 años en el aire Y hoy con un programa Muy pero muy especial Realmente porque tenemos invitados de lujo Porque tenemos toda la actividad deportiva Desarrollada durante todo el fin de semana Así que una hora y media Para compartir con todos ustedes Mundial de físico-culturismo Un representante de nuestra ciudad Agradecemos, ya está con nosotros Walter Gagnoni Para contarnos Qué es esta experiencia Alguien de nuestra ciudad En la selección argentina En la selección nacional Para nosotros es un orgullo Y hoy por supuesto va a estar contándonos De qué se trata Dónde va a ser Cuándo va a ser Y además Las campeonas del fútbol femenino Porque era una promesa Fuera AFO Fuera las morenitas Y van a estar aquí en el programa Ganaron las chicas de JJ Moreno Por eso hoy nos van a visitar También aquí Además Todo el fútbol de Brown Todo el fútbol de Madrid Beach Handball Todo lo que ha sucedido Durante el fin de semana Con el pádel Toda la actividad deportiva Como siempre Aquí en Deporte B En un ratito nada más Y voy a saludar a Tommy Mi DJ El DJ de la ciudad Tommy, ¿cómo andás? Bien, vos Bueno, le consultaba a Tommy Y le decía Fiesta del canal El 29 de noviembre ¿Quién va a estar de DJ? Por supuesto va a estar Tommy ¿No? Sí, claro Allí estaremos Hasta el amanecer El 29 de noviembre Sí, creo que sí Por lo menos otros años Ha sido bastante largo ¿Cómo andás Tommy? ¿Todo bien? Muy bien Con mucho trabajo por suerte Así que Sí, se viene la fiesta de fin de año Agradecerle Contra agradecerle A todos mis clientes Sí, con los egresados ¿No? No, el 12 de septiembre arrancamos El 12 de septiembre El 12 de diciembre De diciembre De diciembre empiezo con los egresos Pero un poco antes ya arrancamos Con todos los actos de fin de año Bueno, fiestas de fin de año De empresas y demás ¿Es durante esta época del año Cuanto más trabajo tiene un DJ? Diciembre sí La verdad que yo en noviembre Particularmente yo Siempre lo tenía bastante tranquilo Y en diciembre ya me atacaba fuerte Pero este año no sé qué pasó Y ya me empezaron a atacar fuerte desde ahora Mejor Quiere decir que tenemos mejores equipos Que estamos haciendo cada vez mejor el trabajo Se va agrandando todo Sí Muy contento Muy bien Bueno, gracias por estar Por acompañarnos Y por supuesto vamos a compartir Todo este programa con Tommy Por supuesto con la mejor música ¿Te pidieron temas los chicos? Cada uno para entrar Muy bien, entonces los voy a presentar Y por supuesto como decíamos Vamos a tener todo el equipo de Deport TV Para compartir este programa En la noche de hoy Y vamos a comenzar por ella La niña del programa Estamos hablando de Pau Walzer La China La China Para presentarla Hola mi amor ¿Te apuré? ¿Te apuré? ¿No? ¿Estabas bien? ¿Todo preparada? ¿Lista? Sí, sí, sí Bueno, muy bien Mucha pinta Ay, este amor mío Hablando de fiestas de egresados De fiestas ya de por ti Ya comenzamos Ya empiezan a A bloquearme A modo de fiesta Así que voy a tener para elegir Para Perfecto La fiesta de egresados Fiesta del canal Lo siento invitada Pero yo no me estoy invitando Sí, obvio que sí Bueno, ahora el canal Durante esta semana Vamos a tener El martes que viene Por supuesto Deport TV Pero con novedades Porque se viene La fiesta del Cordero Y ustedes saben Que el canal Tiene una presencia Muy importante En la fiesta del Cordero A partir del jueves Como novedad Vamos a tener Nosotros vamos a hacer El fútbol de Brown Por supuesto Y también como novedad En vivo y en directo Juega Madryn con San Sinena Y lo vamos a tener También por el canal Así que Tenemos fiesta del Cordero Mucho deporte Todo por Madryn TV Sí, no Se viene un fin de semana Tremendo Pero primero tenemos que Repasar con toda la gente El fin de semana Que acabamos de vivir ¿No? Sí Sí, sí Con muchas actividades Y bueno Bien lo decías Una visita de lujo Con Walter Sí, agradecerle En un ratito ya estamos Es el primer madrinense Que estará En un equipo nacional Yo estoy tan asombrado Están con tantas preguntas Para hacerle Porque nosotros Que llevamos tantos años En esta actividad No es Y lo vamos a charlar Con él Tal vez el físico-culturismo Una de las más Que más exposición tiene O que uno Más notas le ha hecho Porque es En realidad Tener un representante A nivel nacional Y a nivel internacional Me parece muy importante Por eso hoy lo vamos a A charlar hoy Con Walter aquí Sí, en apenas algunos minutos Nada más Llegarán las campeonas Llegarán las morenitas Así que vamos a hablar De fútbol femenino Saluditos El saludo para la gente Que me viste Para Amor Mío Para Michi Hoy entre Sole Y Marian Me armaron el look ¿Sí? Y el peinado ¿No? Es todo el look Hermoso De Amor Mío Y Y el peinado De Ana Bela Paoli Que regresó Y ya está A full Sí, sí, sí No, está a full También Me va a meter fiesta de egresado Y todo eso De todo Así que me voy a ubicar Muy bien Gracias Chinita Por supuesto que nosotros Vamos a seguir presentando el equipo Porque hoy tenemos un programa En el cual les dijimos Y les contamos Que tenemos mucha Pero mucha actividad Que se realizó Durante este fin de semana Y todo estuvo cubierto Por las cámaras de DeporTV Para contarles un poco de esto Para hablar de la consigna Para hablar de todo el fútbol También No solamente a nivel local Sino a nivel nacional Está con nosotros Nico El Pollo Suisque Nico Amigo ¿Cómo andás? Muy bien Bien Todo bien Muy bien Fin de semana Que se viene Con mucha actividad Con Bueno, le tenemos que agradecer A la China Porque a través de ella Se viene Para el 14 de diciembre Una carrera Típica y tradicional Y hoy Divertida Divertida Fue Cuando Practicaba running Con asiduidad En mi primer carrera Comencé Hay muchos que empiezan A hacer running En julio, agosto O septiembre Y en diciembre El primer Let's Night Fue mi primer carrera Es una carrera Como para iniciarse Porque justamente Tiene un atractivo Desde otro lugar Más allá de lo competitivo Exacto Desde noche Con la linternita Con shows Con espectáculos Bueno Y tenemos Para la consigna Que ya se las cuenta el pollo Ya les va a decir Cuál es la consigna Pero además De los sorteos habituales Tenemos Dos inscripciones Gratuitas Para la carrera Let's Night Que se va a realizar El 14 de diciembre Es un muy buen premio Y le agradecemos A la gente Organizadora Por darnos Estas entradas Que las trajo la china Gracias La consigna ya está en el Facebook Es Brown Belgrano de Córdoba El domingo 15.45 Por el rival No es Belgrano de Córdoba Que llega a la ciudad Un equipo de primera división Habitualmente de primera división Hoy en la segunda categoría Junto con En la tabla de posiciones Y bueno Les preguntamos a la gente Cómo va a salir Brown Que sacó un buen resultado Este fin de semana Sí, un empate Un buen empate Sí, importante Importante Un golpe por lo que se viene Apoyó Déjame agradecerle Ahí lo tengo a Gastón Ahí a la gente Como siempre de Versus 25 de mayo Casi Belgrano Mirá la remera de Bob Otra Bob Marley Ahí está Me encanta Bien Y bueno Y tenemos un montón Tenemos padel Ya lo mencionaste Algunas cosas Ahora vamos a ir desarrollando Padel Beach Humble La clínica Que estuvo muy interesante El padel Es una actividad Que se está reactivando Sí, cada vez más cancha Me gusta Sí, cada vez más cancha Cada vez más jugadores Y lo vamos a estar viendo Y además repasando Todo el fútbol Porque el resultado De Brown De Madrid También estuvimos haciendo El partido Estuve en la cancha De Madrid El domingo Acompañando al Vasco Y al Chori En la transmisión Así que tenemos Mucho para compartir Espera por acá Nos esperás Pues si todo Muy bien Y también Para la conducción Del programa Para ir contándoles No solamente Todo lo que pasó Con el deporte Sino lo que va a pasar Está muy también Involucrado En la fiesta del Cordero Y está con nosotros Sebastián Núñez De La Rosa Qué grande El gritón Te voy a poner El gritón Es una interna Que tenemos ¿Cómo anda? Gracias Tony Por la música ¿Pediste esto? Lo dejé a su criterio Confié en el DJ Igual México Que le gustaba Lo escuchaba ¿Le gustó? ¿Qué es? ¿Me puede aclarar? ¿A cuál toque? Acá lo va a decir él Que es el experto Ritmo Y está igual Pero un remix De otro tema viejo Sí, claro Muy bien A mí no me pone nada A mí no me pone nada ¿Cómo no? El tema apertura Ah, sí El tema apertura es el tuyo Y vos lo elegís Si no querés que lo cambie No, no, no Dejémoslo Porque me encanta ese tema Bueno, muy bien Por lo menos durante este año Para el año que viene Tenemos que renovar todo Hay que renovarlo Ya hace tres años El año que viene Renovamos todo Exactamente Son 25 años Antes de empezar a charlar Porque le agradezco La ropa rocabruja Por supuesto Porque ha sido Un fin de semana bueno El que se viene también Cargadísimo de deportes Los invitados Que vos decías, Marce Y por supuesto Jugar con el fin de semana Con lo que va a ser Este Brown Contra Belgrano de Córdoba Sí, Brown Belgrano de Córdoba Para la consigna Ya nos están llamando Ya comenzamos a leer Los sorteos habituales Claro Orden de compra En Pastas Luna La cena en Zara Y también Las entradas para el cine Siguen dando ¿Fuiste al cine? Sí, bueno No, no, no ¿Otra vez? No, no, no El Guasón Y me llama ayer o antes de ayer Ayer Precisamente hablé con Nahuel En Barcelona Y me dice Voy a ver Joker Ah, sí, claro Bueno Y me dijeron que era muy buena Anda a verla, es muy buena ¿Y le gustó? ¿Le gustó? Vamos a... Y no sé cómo la vio Pero bueno Pero la vio allá O sea que es una película No solamente Que llegó a nuestro mercado Exacto Porque en España Me parece que se va a llevar Varios premios En los Oscar Por lo menos al mejor actor Candidata Es que la rompió toda Mejor película también Me parece candidata A pesar de que Algunos Le vamos a contar Alguna interna Ah, ¿sabés quién se sumó? Un asado Hicimos un asado Con toda la gente del canal Bueno, estaba la China Sí, nos involucró en las transmisiones Del canal y de la radio Del canal y de la radio Un muy lindo asado Le mandamos un saludo muy especial Al cocinero Al Cholga Galeano ¿Y mis langostinos? No, sus langostinos Es espectacular Lo mejor de la noche Lo mejor de la noche Los langostinos de Seba Todo un descubrimiento Para mí Porque el tipo Como todo un chef ¿Para qué lo vamos a traer A Rapretti? Como estamos haciendo negociaciones Que venga Haga usted Haga esos langostinos Que nos deje prender Un fuego el vasco Tus especialidades Si cocinas todos los mediodías Para Emilia No, muy buenos Exquisitos los langostinos No quiere decir Que el costillar No haya estado bueno No, el costillar fue espectacular Bueno, y entre las charlas Que se dieron Comenzamos a hablar de cine Como hablamos tantos temas El 90% La mayoría de gente Que entiende de cine ¿Qué dice? Que El Guasón Es una gran película Que está muy bien Una actuación fenomenal Que deja una moraleja Que explica Muchas de las cosas Que uno ha visto En ese Guasón El rival de Batman Sí, sí, sí Porque es así Bueno Aparece Julián Ascúa Voy a dar nombre y apellido Felicia Así de la nada Antes de que Comencemos a hablar Qué mala Cómo me clavé Con el Guasón ¿Qué está diciéndote muchacho? Bueno, no entiende nada El cine La defendió ¿Viste cómo es Julián? El Vasco también Tampoco le gustó Tampoco Tampoco dice que es Ese tipo de películas buenas Ah, bueno La de Nostar El Vasco tampoco Sabe mucho del cine Así que No es confiable Así que Sabrá de fútbol Pero de cine Así que yo sigo Con mi pensamiento Que es una gran película Siempre la vereda opuesta Con el fútbol también Con el fútbol también Bueno, tenemos que empezar Vamos a la capacitación De Beach Handball Primer nota Que tenemos para esta noche ¿Con esa arrancamos? Sí, te parece Contanos un poquito, Pollo Bueno, charlamos con Guillermo Sicone Sí, porque es el árbitro De lo que es la provincia Uno de los árbitros, ¿no? Pero tiene que ver Con esta capacitación Que no es solo para árbitros Sino para chicos Que están practicando Los deportes También para los profes De educación física Y vamos a compartir Las imágenes De lo que fue la parte práctica Lo que fue el día sábado En la playa Enfrente al Quijote Más o menos Para que se ubiquen Porque no sé cuál es La calle que corta No, está bien Frente al Quijote Frente al Quijote ¿Está bien? Un lugar inigualable Y además Bueno, ahí es donde quedó Quedó emplazada La cancha Beach Handball Va a quedar ahí De hecho se desarrolla Todos los sábados Ahí lo que es La liga de Beach Handball Sí, estuvimos hablando También con Tamara Quiroga Que nos contaba un poco Ella está participando De la liga De lo que es El handball cerrado ¿No? ¿Cómo se han comenzado A desarrollar Después que vinieron Los Juegos Nacionales Aquí Los Juegos de Playa Cómo han comenzado A desarrollarse Muchísimo Acá Acá Sobre todo acá En otros lugares Ya se jugaba No, no Pero acá Acá influyó mucho Muchísimo Hacer uso de la playa Del entorno Que en definitiva No lo aprovechábamos Para este tipo de actividades Sí, bueno Y esto es una Es distinto a lo que es El handball indoor Digamos, bajo techo El handball cerrado Es totalmente diferente Es más un show ¿No? Que lo dice Más que un deporte Lo va a explicar Un poco Guillermo Cuando hablemos en la charla Porque tiene estos Varios goles de dos puntos ¿No? Goles con 360 Con giro Goles donde Uno hace un pase Y otro La recepción la hace aérea Y tiene que tirar Desde el aire Goles de arquero ¿No? Distintos goles Que valen dos puntos Entonces se busca más El espectáculo ¿Esto era el sábado O el domingo? Esto es el sábado El viernes fue la capacitación Teórica En el gimnasio municipal Número uno El sábado por la mañana Se completó la parte teórica Y el sábado por la tarde Es esto que estamos viendo En la parte práctica De la capacitación Y como decíamos Profes de educación física Chicos que juegan al handball Y por qué no capacitarse Porque es bueno Saber las reglas También Conocerlas a fondo ¿No? Los jugadores De Beach Handball Y también algunos árbitros Que son árbitros De bajo techo Que también Especializándose En lo que es esto Después va a haber Una capacitación Nacional De esto ¿No? Va a haber una Una ampliación De esta capacitación Sí Si van a ir Una capacitadora Que no recuerdo El nombre ahora Para matar Ahí veías un doble De la jugada Que explicaba recién Del doble El pase arriba ¿No? El pase y la recepción Aérea Y después el giro También hubo Ahí está Y ese es el giro ¿No? El giro Es también vale doble Por eso todos Cuando rematan Hacen Intentan hacer Esa jugada Bueno vamos a hablar Con Guillermo Cicón Entonces Que nos va a contar Un poco La experiencia Y Lo importante De esta Capacitación Sí Román estaba Que no podía más Con el sol Bueno Ville Una hermosa jornada Una hermosa segunda jornada ¿No? Para esta capacitación Buena concurrencia ¿Cómo la llevaron? Sí La verdad que sí Estoy muy contento Por la convocatoria Déjame primero Agradecer A la subsecretaría De deporte De Puerto Madryn Por la convocatoria Es una capacitación En un primer inicio De nivel 1 Con un poquito Más avanzado Y la idea Es formar Árbitros De Beach Campbell Y también Chicos que estén Trabajando En la mesa de control Hay mucha diferencia Vos sos árbitro También del indoor ¿No? Por supuesto Hay mucha diferencia En el juego Para Justamente Para estos cambios Para que se aprenda esto Sí La verdad que sí En el Beach Campbell El objetivo principal Es el fair play El juego limpio Y sí Hay mucha diferencia Con el Handball indoor Digamos que hay mucho más Contacto ¿No? Entonces Nosotros estamos En esa búsqueda También por la espectacularidad Del juego ¿No? Porque tiene su Sus variantes Sus goles Sí Hay goles De fly Hay gol de giro 360 Hay gol de arco arco Hay gol del jugador De especialista Que juega con una camiseta Diferente Que vale doble Los goles de penal También vale doble Entonces hay muchas Diferencias con el Handball indoor Las dimensiones de la cancha El número de los jugadores El balón de juego Tenemos mucha diferencia Y en el juego en sí Fundamentalmente Es el fair play Lo que se aplica En el Beach Campbell En la ciudad Ha crecido mucho No solo el Beach Campbell Sino el fútbol playa Y otras actividades En la playa ¿En la zona ocurre lo mismo Con estas capacitaciones también? Sí Nosotros en la Patagonia El Beach Campbell Se viene desarrollando Ya del año 97 ¿No? Nosotros tenemos Por las playas Que tenemos En Madrid En Playa Unión En Radatili Dentro de Chubut Se está aprovechando Y se está jugando muchísimo La verdad que se está jugando muchísimo También en la provincia De Río Negro En Balneario Las Grutas En Playa Doradas En Balneario El Cóndor Así que bueno Llega el verano Y hay muchos torneos De Beach Campbell Y bueno A veces se hace difícil Cubrir todos los torneos Y bueno Para eso estamos en este camino También de formar árbitros Porque el juego Lo necesita Muy bien Ya estamos con los mensajes Vamos a leer algunos Vamos a recordar la consigna Brown Belgrano de Córdoba Ya estamos ubicados Para que la gente Nos vaya llamando A través de nuestra página Deporte de Madrid TV Y nos vaya contando Qué piensa Domingo Con el horario cambiado En realidad Un poquitito Más tarde Que lo habitual 15.45 Brown Estará enfrentando A Belgrano de Córdoba Nos habíamos olvidado En el comienzo del programa Todos Nos olvidamos Mandarle un saludo A Joel Que ha sido papá Nuestro camarógrafo Así que bueno Llegó Antonio De aquí el aplauso Los besos Para Antonia Por supuesto Antonia Aguilar Saipel Muy bien Y el beso para Brenda También Y para Brenda Por supuesto Así que 3 kilos y medio Hermosa Beba Antonia Y a Joel Que lo esperamos Por supuesto El martes que viene aquí Estamos con algunos mensajes Tommy Si sos tan amable Comenzamos a ver Lo que opina la gente En cuanto a lo que puede suceder Con Brown Que viene de conseguir Un empate como visitante Para Gabriela Noemí Méndez Belgrano gana 1 a 0 Para Silvia Moronta Brown gana 3 a 1 Sandro Mancilla Escribe a la página Y nos dice que Brown gana 2 a 1 Para Carla Velázquez Gana la banda 1 a 0 Adrián Fernando También se comunica Dice que Brown gana 2 a 0 Algunos más Si tenemos para leer Emiliano Carvajal Brown 2 a 0 Pablo Marchand Se comunica Dice que Brown gana 2 a 1 Para Javier Pereira Pierde Brown 2 a 1 Está muy bueno Está muy bueno Qué mal Qué malo Qué malo Pero me hizo Me hizo reír Qué mal Bueno Sí, qué mal Sergio Piastrellini Dice que van a empatar 2 a 2 Para Gonzalo Polotto Empatan 0 a 0 Jorge Ulises Naranjo Empatan 1 a 1 Dolo Dolo Nos llama siempre Le mandamos un beso Brown gana 1 a 0 Para Nancy Helpy Leonard Brown gana 1 a 0 Y para Patricia Sandy Por ahí nos quedamos Dice que van a empatar 1 a 1 Hay muchos sorteos Para hoy Todos participan Del sorteo Ahora Mientras acomodamos Con nosotros A Walter Para hablar de físico Culturismo Y la selección Argentina Tenemos la nota De karting Y alguno de los chicos Me la va a presentar Sí, Marce Porque el fin de semana Fue el gran premio Coronación Del karting de tierra Chubutense En el caso De compartir Bueno, imágenes Y testimonios De quienes estuvieron Ganando Landíbar Una de las categorías También Yorio En otra Compartimos la nota De lo que sucedió El fin de semana Yo te estaba haciendo A Gastón Como dice la frase Por ahí Ya está Media gastada Pero Son carreras de fierro Los fierros En cualquier momento Pueden romperse Tuvimos la mala suerte Que fue en la última fecha Que tenía puntaje especial De todas maneras Habíamos llegado En la Masterline Con un solo puntito De diferencia Con Ezequiel Así que bueno Dejame felicitarlo Porque también Campeonato muy merecido Por él Por el fin de año Hablábamos con los pilotos Y difícil en lo económico Por ahí difícil Poder armar Y poner en condiciones En pista Los carpers Pero han hecho Creo muchos Un gran esfuerzo Incluso hoy Con un buen número A pesar de que bueno Muchos ya no tenían chances En el campeonato La verdad que sí A nosotros Se nos suma todo el viaje Tenemos 500 y pico kilómetros De vuelta Más el hotel Más Pero bueno Es lo que nos gusta Es el gustito Que nos podemos dar La verdad que disfrutamos Los fines de semana Con amigos Siempre nos venimos Los sábados Como para Disfrutarlo con ellos Así que bueno Cerramos un año bueno La verdad que poder pelear Todavía con 42 años Dos categorías Estando pasado 12, 13 kilos En la más liviana No puedo pedir más También es un desgaste Físico muy grande Bueno Eso es lo que tiene de bueno Cuando uno hace Tanto esfuerzo Esto de recorrer 500 kilómetros Para venir un día Y correr algunas carreras Se premia O se corona con esto ¿No? Sí La verdad que sí Se trabaja mucho Trabajamos bastante Sobre todo Mauricio Mi mecánico Trabaja mucho Para que las cosas se den Uno trata de llevarlo Prolijito nomás Y no ser macanas Y bueno No habíamos roto Ningún motor En todo el año Y nos dejó a pato Hoy justo el telelight ¿Qué va a pasar En el que viene? Estamos viendo Estamos viendo Creo que vamos a rumbear Para otro lado Hace poquito Nos invitaron Al campeonato Pampeano Que es uno de los Campeonatos más importantes Que hay en la Argentina Nos invitaron a correr Nos prestaron un karting De hecho Corren con los kayak Pero 250 ya Muy linda experiencia Muy muy competitivo Así que Si podemos Vamos a tratar De hacer el esfuerzo Vendremos seguramente Alguna acá Porque nos gusta Hemos hecho muchos amigos Disfrutamos los fines de semana Y la pasamos bien Bueno y del karting Nos vamos realmente A recibir a alguien Que hacía mucho tiempo Que queríamos tener Porque Tommy nos decía Tiene que estar Tiene que estar La música de Rocky La música de Rocky Porque me parece Que lo que ha logrado Walter Se puede emparentar Un poco Con lo de Rocky Porque Estar en la selección Argentina De físico-culturismo Participar De un campeonato mundial Haber ganado un nacional No se consigue Todos los días Por eso Nos está visitando Walter Giannoni Walter Muy buenas noches Bienvenido En primer lugar Felicitarte Por todo lo que has conseguido Y ya vamos a hablar ¿No? De todo lo que se viene Bueno Buenas noches Y la verdad que muy contento De estar en el programa Y hicimos un tiempito A horas de viajar A México Para estar acá Con ustedes Compartiendo la noticia De lo que es el mundial ¿No? Sí Estábamos un poco Interiorizándonos ¿No? En la previa Y fuera de micrófono Y tiene un poco De Rocky Hace Me decías que En competencia Hace dos años Nada más Que era como un hobby Y que bueno Te dedicaste Entrenando con Brian Y conseguir esto ¿No? Un poco Casi increíble Sí En realidad Lo hacía por hobby Lo hice durante cuatro años Cinco por hobby Decidí empezar a competir Una vez Para ver cómo me iba Sí Para ver cómo era eso Y bueno Lo fue llevando de a poquito Hasta que En principio del mes de octubre Fui a un torneo internacional Y bueno Ahí tuve la suerte De competir Con muchos atletas Eran alrededor de 40 En mi categoría Y gané esa categoría Y ahí es donde me anuncian Que integraba A la selección nacional Y por consiguiente Iba al mundial Me decías también Que esto de las categorías Tiene que ver con la altura Y con el peso No con la edad Walter Con 45 45 años 45 años compitiendo Con pibes de 20 y pico ¿No? Sí De la edad legal Que tiene la federación La WFF Es a partir de los 18 años Y o sea Podés competir Con pibes de 18 20 30 Exacto Bueno Yo fui con mis 45 años A ver qué El pibe de 45 A ver qué pasaba A ver qué hacían los chicos Como quien dice Bueno Esto requiere Uno se imagina Que lo que viene Es lo mejor ¿No? Porque es un mundial Pero me imagino Que para llegar A este nacional Y para poder ganar Y para poder competir Requiere un entrenamiento Una dedicación Una disciplina Una alimentación Una hidratación Son varios factores ¿No Walter? Es una disciplina muy Hay que tener mucha disciplina Exacto Me imagino En la alimentación En la disciplina De entrenar Hasta 3 veces por día Bueno Alimentarse bien Hidratarse Tratar de cuidarse Lo mejor posible Para poder llegar En buena forma física ¿No? Chinita ¿Alguna pregunta? Sí Bueno Yo hablé con él Ayer hablamos Ayer hablamos Y nos destacabas Que también Te habían acompañado Muchos deportistas ¿No? Que te fueron dando Compartiendo Algunos consejos En lo que tiene que La preparación Lo que es nada La preparación Y bueno Al momento De integrar La selección Nacional La federación Me pone A mi gente También Que ya han sido Campeones A Mister Universo Que es un torneo Muy importante Que casualmente Bueno Me confirmaron Que en el año 2020 Ya tengo que participar En ese igual Ah buenísimo Ah muy bien Me ha llenado de alegría Eso que es en Brasil En el sentido de Caneiro Siempre nos toca Lugares Así que bueno Y ellos me van Transmitiendo experiencias Me van cambiando Las dietas La forma de alimentarme Las horas de descanso Por ahí Te acostumbré a dormir 6 horas 8 Y ellos nos te exigen No dormir 10 horas Sin parar Y bueno Es porque necesitas Recuperar Sí o sí ¿Y te costó mucho Hacer esa adaptación? Digo En cuanto a las horas De sueño La alimentación Entrenar 3 veces Por día Al principio sí Entrenar 3 veces Por día Sí es durísimo De lunes a viernes 3 veces por día Llega el viernes No querés pasar Ni por la puerta De gimnasio Claro Existe un condimento Muy lindo Que siempre lo destaco Se lo digo a mi hijo También que me acompaña A Leo Que es un muchacho Que maneja publicidad Y anda siempre conmigo Bien Que a los 45 años Poder lograr Llegar a la selección nacional Competir a nivel internacional Es muy lindo Por eso Vale la pena el esfuerzo Vale la pena De recorrer la ciudad Y que el que pasa Te digo bueno Dale para adelante Que falta poco Es muy grave Me imagino Walter Por ahí La falta de experiencia En cuanto a participar Tal vez con los mejores De Argentina Para llegar a la selección Involucra Un estado Diferente En cuanto a adrenalina En cuanto a estar nervioso En cuanto a A la participación Como viviste Esa parte Si, si No te voy a decir Que no Porque uno No debe ser fácil No está acostumbrado A unas formas De los torneos No me quiero poner Muy cerca Disculpe Tratá de tomar A hacer primeros planos No me ponga En el mismo plano Porque veo Y me impresiona Es como que quedo Muy mal parado Bueno, pero por ahí Te motiva Aquellos dos Yo voy a decir una cosa Que vaya a la China Que vaya a la China No querían pasar El papelón que estoy pasando yo Que por estar tan flaquito Al lado de Walter Que se yo Pero lo veo Y es como que Impresionante Walter Felicitarte Un cuerpo Muchísimo Modelado Eso requiere mucho trabajo Me decías Si Que los torneos Acá en la región patagónica Se viven de una manera Cuando fuimos Al torneo internacional A San Pedro A Buenos Aires Otra cosa totalmente distinta La logística Sí Cómo se cuida El atleta También Por ahí nosotros Que eso es Porque también Somos nuevos Empezando en los torneos Y ahí por lo general Están regulados Por asociaciones internacionales Claro Donde se cuida mucho Al atleta Y se lo respeta muchísimo Entiendo Walter Hablaba de De la buena alimentación Y no siempre La buena alimentación Es igual en todos los deportes ¿No? ¿Qué es lo que se le exige Al fisicoculturista Como Al momento de competir ¿No? Sí, sí Bueno Es como decir No es igual que Ningún otro deporte Porque el futbolista Se alimenta de una manera Claro Que practica tenis De otra manera Basquebolista De otra manera No tener en cuenta Que un fisicoculturista Tiene hasta 6 comidas diarias O sea Yo cada 2 horas 2 horas y media Ya tengo que estar comiendo Ahí te trajiste la vianda ¿No? Sí Casualmente sí Vos fijate que el desayuno Que uno ingiere en la mañana Arranca con cosas importantes Que son una docena de huevos Una docena de huevos a la mañana Claro 200 gramos de carne Un poco de carbohidrato Y vos tenés que levantarte A las 6 de la mañana Para desayunar Claro Despertar para desayunar Sí, sí Y el triple turno Walter, perdón Porque también ¿Qué es lo que repartís en el día En ese entrenamiento? ¿Qué parte la comida también? Un músculo grande Un músculo chico O sea Trabajar un poco la espalda Y un poco los hombros Para recuperar en el medio Trabajar un poco las piernas Y un poco los tríceps Y a la noche Ya volvés a hacer Otro músculo más Un poco chico Sí, mecánico y bien programado Sí, sí Son rutinas que duran Alrededor de una hora Sin parar Con mucha mi gesta de agua también Y eso Muy bien Estamos un poco sorprendidos Sí, sí Un poco conociendo también Este deporte No es habitual Creo que es la primera vez Como bien veías En el comienzo del programa 25 años en el aire No recuerdo haber tenido Por lo menos El gusto de recibir a alguien Del físico-culturismo En la ciudad Sé que en la ciudad De Trelego Ha tenido más desarrollo Sí Hay chicas que conozco Con Cecilia Manicler Por ejemplo Claro Que han tenido muy desarrollado esto Y han participado En torneos nacionales E internacionales Pero no es una disciplina Que en la ciudad Tuviera tanta gente O por lo menos Tuviera alguien Tan destacado ¿Cómo lo ves vos En cuanto a Cantidad de gente? A si se está sumando A esta disciplina? A cómo lo viviste vos? ¿Quién te llevó? ¿Cómo está el físico-culturismo En la ciudad? Contame un poco En la ciudad Hay muchos buenos atletas Que por ahí No van a competir Afuera Porque es Por el tema monetario Económico Sí Es una disciplina Que se demanda Mucha economía Y bueno Los torneos Por lo general Son lejos De acá O sea Más cerca Que te toca Es Buenos Aires Sí Sí Pero acá hay muchos atletas Bueno Tenemos a Silvina Bueno Tenemos a Emiliano Novoa Que son atletas destacados Sí Y han pasado varios Que por ahí No han perdurado Por esa cuestión Claro Uno porque ha tenido La suerte De ir a competir A algunos lugares Y bueno En este caso Como te decía Integrar la selección nacional Me ha dado un impulso Bastante Bastante Bueno Debe ser un orgullo Muy grande Se te nota Cuando lo decís Cuando lo expresás Hay una sonrisa Hay un orgullo Por dentro Que es totalmente Entendible Y qué te imaginás Que puede venir Qué aspiraciones Me decía Que son Siete atletas Que van A México Con qué se pueden encontrar Qué expectativas hay Sí A mí más o menos En la categoría mía Ya me pasaron Contra quienes Me toca competir Pero es como yo digo O sea Va en la fe Que uno se tiene Y cariñan Por lo que uno hace A mí me toca Con atletas De Pakistán De Suecia De Sudáfrica De India Y creo que De Irlanda También me toca ¿Qué es lo que se evalúa En esa competencia Walter? El estado físico Por lo general Que sea simétrico El cuerpo O sea Tanto las piernas Como la altura Que no sean exagerados O sea En la categoría Que estoy yo Hay categorías Que sí Se busca mucho Volumen muscular Pero ahora Ya eso ha dejado De ser Sí Ha dejado Así O sea Se busca más Lo que se puede lograr Con el cuerpo natural Digamos O sea Con la suplementación De proteínas Y de otros derivados En categoría En la que estás vos Es por encima De 1,80 Y por encima De cuántos kilos La categoría mía En la categoría atletic Es hasta 1,90 Hasta 1,90 ¿Vos cuánto estás midiendo? 1,89 Sí, claro Es alto Creo que sigue creciendo No, no, ya no Creo que a partir de ahora Empezamos a A checar un poco Y hasta 90 kilos Y hasta 90 kilos Entre 85 y 90 O sea Si vos bajás de los 85 Ya entras en otra categoría En otra categoría Para vos Es difícil mantener No el tema de la altura Pero el tema del pilaje Como los boxeadores O es tu peso Habitual y normal Entre 85 y 90 No, es mi peso Normal 90 95 kilos Tengo una aspiración Para el año 2020 Sí Ahora estoy en 88 89 kilos Sí El año 2020 Tenemos la aspiración Con el equipo de entrenadores De llegar hasta los 120 kilos Pero para ir a otro nivel No me digas Ah, bueno Pero eso requiere un trabajo Otra preparación Sí Otra preparación Y de acá También Sí, porque uno por ahí A veces escucha Que un actor Para ser un personaje Sube 20 kilos O los baja En este caso Esto me parece Me parece todo un desafío ¿No? Ojalá lo puedas hacer Y te satisfaga Eso es lo más importante Walter Nosotros desde aquí Desearte lo mejor Un poco Esto fue Interiorizarnos Nos hacerte muchas preguntas Para que nosotros Y la gente que está Del otro lado Vaya conociendo También Queda para el final Bueno Saludar a Brian A quien conocemos Siempre es importante Y gracias a Dios Este programa se ve mucho Que aquellos que puedan Empresas O lo que fuere O desde el Estado mismo ¿No? Ayudar Porque como vos bien lo dijiste Debe resultar muy difícil Algo muy costoso Algo que Siempre que haya un apoyo Va a venir bien Sí, mira Nosotros bueno En este desafío nuevo Que tenemos ahora Con el equipo Que me acompaña De entrenadores Brian Bueno Leo Y la gente que compone El equipo ¿No? Nos ha costado un poquito Porque bueno Hemos recibido ayuda Únicamente a nivel Ciudad Claro A nivel municipalidad A nivel de empresas Locales Sí Y o sea Nación Te da alguna ayuda Pero muy poquita Sí Y como el culturismo No es que convoca Como el fútbol Convoca a grandes Sí Más a la gente Por ahí se mantiene Un poquito olvidado Bueno yo creo que Con la discusión Y teniendo la esperanza De fundir bien Bien lo que uno hace Y que la gente Se interiorice De lo que es La actividad del culturismo Lo van tomando Un poco más de cariño Desearte lo mejor Y prometerte Para mostrar Porque Mirá Mirá Que Estuvo Para mostrar Un poco Lo que es Y lo que él Puede mostrar En una Selección Deberíamos Y lo vamos a hacer Hacer una nota En el gimnasio Donde allí se pueda Para ver como se entrena Sí para ver como se entrena Para ver el Cuadro Y entrenamos a la par nosotros Claro Con Seba estamos en la misma categoría Abajo de los 90 Y en el 90 aquí Más bien 87 Yo también Un 80 Y en el 87 Y en el 88 Un 86 Pero bueno Realmente Vos Podrás observar Que todo el equipo Acá Estamos contentos De que estés Contentos De lo que has logrado Apoyarte Apoyar al equipo Bueno La gente Que te acompaña Y desearte lo mejor Porque vemos Que lo estás disfrutando También Es una manera De dar a conocer La ciudad Es de Puerto Madryn Desearte lo mejor Walter Que hayas encontrado Yo he conocido Atletas Por allí Gente que ha encontrado De más grande Su verdadera pasión Y que se han destacado A nivel nacional Bueno Cavito Es uno de los Atletas Que se ha destacado Siendo ya De una edad mayor Así que Nada Desearte lo mejor Y disfrutalo Y fundamentalmente eso Disfruta todo lo que te toca De acá para adelante Bueno Muchas gracias A mi equipo A la China Que siempre está Acompañándome Que siempre Ella por ahí Me pregunta Cómo vamos Sabe de lo que demanda Esta actividad física Sí Mucho cansancio Y bueno Y a la gente de Madryn Porque Creo que Salir de Madryn Como le dije hoy A unos Muchachos Que estábamos charlando De una radio Salir de Madryn A representar el mundo A Madryn A este mundo Para mi es algo lindo Y que se yo Siempre me llevo A la bandera Que me regalan Me regalaron Los muchachos Los descombatientes La bandera argentina Que me aprecio muchísimo Y poder planearla En el mundial Creo que eso No tiene ningún tipo De precio Desde acá Desearte lo mejor Te lo repetimos El compromiso Para cuando vuelvas Hacer una nota Hacerla en el gimnasio Para que pueda mostrar Todo eso Que va a mostrar En el mundo Y que realmente Impresiona De verdad De verdad De verdad Que sí Aparte El pollo Se ha comprometido A un día Me miento conmigo El pollo Estuvo mirando Tu perfil de Instagram El pollo Se compromete Con todas las disciplinas Se compromete Algunas así Las hago mal Tienen casi los mismos brazos Que yo Ya Ya Bueno Bueno Bien Bien Del equipo de Deporte B Tenemos algunos Que juegan mejor al fútbol Otros running Otros golf Fisicoculturismo Vos sos nuestro No me veo Pero bueno Vamos a hacerlo Yo creo que con un buen trabajo De entrenamiento Se puede lograr Brian es un re buen profe Así que Brian saca Ha hecho maravilloso Ha hecho maravilloso Gracias Walter Por venir y por estar Y toda la suerte Nosotros Quedate que vamos a hacer Algunas fotos ahora Para subir a A nuestra página Y al Instagram Nos vamos a la tanda Después de la tanda Si están por así Si llegaron Las campeonas De JJ Moreno Para disfrutar El título Le ganaron a AFO Y las tenemos aquí Con nosotros Pero además Todo el pádel Todo el fútbol de Madrid Todo el fútbol de Brown Todo lo que se viene En instantes Nada más Nos vamos con el mejor DJ Con la música Un temita Que le gusta a Walter Que yo sé que le gusta Ah muy bien Dedicado a Walter De Tropa Elite Rap das Armas El de la presentación Muy bien Con este tema Dedicado El de la analgésica A Walter Exactamente Y deseándole toda la suerte Selección de Argentina De físico-culturismo Se va para México Y seguramente Nos va a dejar Muy bien representados Tanda Y ya volvemos Con más Deportes Los chicos de la actualidad Saben lo que quieren Por eso Pasan por Duococo 9 de julio 170 Local 2 Malditos bastardos Barbershop Maíz 121 Roca Bruja La cadena de skateboard Más grande del país 25 de mayo 352 Local 3 Daniela Pili Abogada Pasaje Fenen Número 37 Oficina 2 Edificio Jeva Tomás Sosa Sonido e iluminación profesional Para todo tipo de eventos Teléfono 284 69 75 91 Israel Martínez Estilista Y peluquería en general 284 64 54 91 Club Perrocarril Patagónico Un lugar Donde podés practicar El deporte A tu medida Hipólito Yrigoyen 599 O Pedro Derbez 280 Club Ferro El club de la ciudad Lo más lindo De esta temporada Lo encontrás en Ropa Femenina Formal e Informal Amor Mío San Martín 375 Local 2 Centro Integral Veterinario Luan Profesionales veterinarios Brindan la mayor innovación Y compromiso En la salud De su mascota Yrigoyen 925 Habana Café El placer de disfrutar Un café con amigos Madryn Kickboxing Escuela de Contacto Alem Y Tierra del Fuego Rocky Deportes Las mejores y más tradicionales marcas deportivas Adidas Nike Y mucho más Anabella Paoli Peruquería Corte Color Alisado Todo eso Y muy buena energía Consulta y turnos Al 284 77 71 53 Pilates Método clásico Y contemporáneo Contacto 11 36 36 37 51 70 C.G. Pilates Tu espacio Escuela madrinense de taekwondo Más que un deporte Un estilo de vida Clases para niños y adolescentes Encontranos en el Centro de Expresión Holístico Y en la Junta Vecinal El Desembargo Profesor Hacer una nota al gimnasio Impresiona Aparte Le dice Suerte Walter Una piedra Una piedra Impresiona Hombre de roca Sí, la verdad Siempre hay que tenerlo a mío, Walter Obvio Obvio No, ni hablar Muy bien Y de un campeón Que se va al Campeonato Mundial A las campeonas Que habían prometido La visita En caso de salir campeonas Fueron Televisadas Fueron Transmitidas En vivo Un gran relato Hubo una polémica ahí Que ya las chicas Ahora vamos a preguntar Terminamos el partido De hacer el partido En Madrid Con el Chori y el Vasco Te dimos paso A la transmisión Nos fuiste informando Exacto Bueno Ocurrió todo casi en simultáneo Y bueno Aquí vamos a comenzar Hablando con el técnico Y después Conocemos a alguna de las chicas Yo particularmente A todas Pero Los nombres A María La conozco de toda la vida Y a Luisina también Y bueno Algunas de las chicas más Ya las vamos a presentar Y Fabián Cáceres El DT Felicitaciones ¿Por qué Moreno campeón? ¿Qué tal? Buenas noches Muchas gracias La verdad que Creo que Por el trabajo que hicimos Durante todo el año Creo que fuimos El único equipo Que lo pudo mantener Una final muy pareja En la previa ¿No? Sí, sí Huracán y Afo Que llegó a la final Con nosotros Fueron de los Equipos más difíciles Que nos tocaron Ambos Nos ganaron Nos ganaron Durante el torneo Pero creo que Como dije recién Fuimos los que Los que pudimos Mantener el nivel Durante todo el año Así que creo que Por eso Salimos campeones Fabián Moreno Se ha caracterizado Se ha destacado Por tener Muy buenas divisiones Menores Trabaja muy bien Con los chicos En cada categoría Donde hay un equipo De Moreno Ahí están peleando ¿Qué tienen las chicas De Moreno Para haber sido campeonas? ¿Por qué? Creo que Lo mismo En todo el club Intentamos trabajar De la misma manera Por ahí también Me toca estar Con los chicos Más chicos del club Y el mensaje Es más o menos El mismo Intentamos trabajar De manera seria Tener mucho compromiso Asistir a los entrenamientos Y creo que Eso después te da La pauta Para lograr cosas ¿No? Ya nos vamos a meter Con las imágenes Y con las chicas Y ya le doy paso A los chicos Para que Vayamos conociéndolas Más Vayamos mirando La final Contame desde Tu punto de vista Por qué lo ganaron Y dónde En el primer partido Y en el segundo Pero dónde Se hizo la diferencia Referido ya A la final Yo creo que En el segundo partido Y parte también En el primero Por ahí en el primero No nos tocó Jugar demasiado bien Fue parejo Pero así y todo Ganamos el partido Como le decía A las chicas ¿La localía Influye en las mujeres También? No, no, no En este caso no Porque somos dos equipos De la ciudad Claro Como te digo Por ahí en el primero Nos costó Pero algo que nos pasaba Antes En los años anteriores Era que los partidos Donde no jugábamos bien Perdíamos Y en este caso En la primer final Jugamos No jugamos bien Y pudimos Tener un resultado positivo Y en el segundo Sabíamos que Teníamos que Hacer nuestro juego Intentar Hacer la idea Que entrenamos La idea que tiene el club En cuanto al estilo De juego Y que de esa manera Lo íbamos a ganar Sabíamos Y nada Se dio de esa manera Así que pudimos ganar También la segunda final Muy bien Empezamos a presentar Las chicas Creo que tiene parte importante Y queremos empezar Con ella Porque Los dos manos Que tú Mano a mano Y tiene la verdad ¿Verdad también? Se raste una Ahí tremenda La defensa fue clave Porque estaban 0 a 0 Rocío La tapaba primero El mano a mano A Stefi Blanco Después otro Que ya está Con una defensor A la par Pero ¿Sabés lo que Era eso? Otra cosa Otro partido Buenas noches No Yo ni lo pensaba Atacar Estaba ¿Cómo la viste venir? Porque vino muy sola La esperé La esperé Y la esperé Y bueno Como ya vi Que estaba indecisa Y la quedé esperando ¿Tomaste dimensión ya De lo importante Que fue en el partido Esas batajadas? Sí Me felicité sola Mirá ¡Qué tan grande! ¿Qué te levantaste A la mañana Dijiste Rocío Hiciste el trabajo De 10 Bueno Viste que por eso Dicen que los arqueros Están locos Bueno Genial ¿Siempre Arquera Rocío? Siempre Siempre ¿Desde cuánto hace? ¿Desde cuánto tiempo hace En el fútbol femenino? ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos años? Tengo 16 ahora ¡Ah! Que re jovencita Parece más Pero desde chiquita No Es Marcelo No bueno La verdad No se dice nadie No, no Pero desde chiquita ¿Juegas al fútbol? ¿Desde siempre te atrajo? Desde los 10 11 Antes de Moreno ¿En dónde? ¿O siempre desde Moreno arrancaste? En Moreno Ah, mirá Sí Qué bien Bueno, Karina Bienvenida también Y buenas noches Felicitaciones por el campeonato Pero otro cierre también El tuyo Sí ¿Viste la jugada? Creo que fue una salida Sí Fue una salida Complicada Y Jessy Jessy Es la que la pasa Mal Fue una salida complicada Pero Yo Llegaba Estaba convencida Que llegaba A sacar la pelota Así que fui Porque ahí se veía la carrera Ya vamos a ver las imágenes De Rocío La delantera Que no recuerdo quién era A buscar la pelota Dos chicas Ya fue que se llevaban Claro Y vos aparecés atrás Yo no veo a las chicas de Afo Yo solamente fui a sacar la pelota Cuando quiera Cuando quiera Vamos a ver las imágenes Y vamos repasando también Y charlando con las chicas Muy bien De lo que fue Esta victoria Y por supuesto Compartiendo ¿No? Las imágenes De este partido Dale Muy bien Ahí tenemos Y vamos a ir De paso Sí Así estaba al principio Pero el marco de público Bárbaro Sí Estuvo bueno realmente Decían que en el primer partido No jugaron tan bien Pero sufrieron menos El primer partido No tuvieron tantas posibilidades En la chica de Afo Como en el segundo ¿No? Sí Un poco por la manera De jugar que tenemos Intentamos llegar Con mucha gente En ataque Y por ahí De esa manera Descuidas en el fondo Pero Nada En el primero Intentamos Mantener el arco en cero Y Nos contagiamos un poco Del juego de ellas Y creo que De esa manera No se daba Las circunstancias En ataque Que nosotros Intentamos Y practicamos Como te digo Llegar con mucha gente En ataque Por ejemplo Desplegar los dos laterales Dos de los tres volantes Más los tres delanteros Son bastante gente En ataque Y nada Sabíamos que Para ganar Tenemos que arriesgar También a veces ¿Cuánto le suma Belén a este equipo En el ataque? ¿Cuánto cambió El segundo juego Al primero? Belén Empieza fundamental Para nosotros Primero por Por la pegada Que tiene ¿No? Entonces Algo que nosotros Aprovechamos Este torneo Fue la pelota parada Y nada No tenerla en la primera Final Influyó bastante Es más Tuvimos que practicar En la semana Alguna que otra Jugada De pelota detenida Y nada Yo creo que Es fundamental en eso Y después En cuanto al juego También Nosotros hacemos Mucho énfasis En la gente Del medio campo Y ella Tanto ella Como Luli Son pieza fundamental Estamos observando Mientras seguimos Con las chicas Presentándolas La buena cantidad De gente La buena cantidad De público Que se iba Acercando Y que Bueno Que de esta manera Comenzaba A vislumbrar Lo que era Un campeonato El gol de Luli ¿No? Sí Pensaba en eso Porque recién Hablábamos de Rocío Que salvó Algunas Y Luli no quiere agarrar El micrófono ¿Qué pasa? Es raro Para seguir el orden Y Luna Zambuesa Que se equivocó En dos ¿No? Pato Corría mucho El físico También fue importante Para ustedes Sacaron la diferencia En el segundo tiempo Sí Para mí que sí Porque En sí Tenemos Chicas Bastante Yo creo Que la mayoría Somos veloces Tanto la defensora Como la delantera Y bueno Afo también Tiene ¿Cómo se llama el profe Usted? Así le mando un saludo Julián Sí Influye mucho el físico Porque En sí Como dice Fabián Nosotras estamos preparadas Para lo que se venga Claro Haga frío Haga calor Llueva O lo que sea Estamos Aguantamos los 90 minutos Y eso Es muy importante Ahí está Elina Dejarme preguntarle a Marce Porque La frase que dijo ella Llueva Calor Frío La dijo ella Cuando terminó el partido Y pudimos hablar Si querés le podés mandar Un saludo a tu primo Joel Que es tu papá Meli Ferreira Un saludo también A la Brenda Que fueron Un amantes padre Un saludo igual a ellos Es la prima de Joel Por eso Claro Ella es la Nuestra prima Sí, sí, sí La hemos sumado Bueno Meli Todo el sacrificio ese Valió la pena Para que salga todo bien Para que juegue muy bien Además una final tremenda Sí Bueno Me tocó hablar con vos Te dije Yo lloraba como loca No No caía así Porque me había venido A la cabeza todo ese Ese sacrificio que hicimos todas Como te decía Con lluvia, calor Lo que fuere Siempre estábamos Tanto la gente Como nosotros Las casi 30 jugadoras que somos Y se me vino eso a la cabeza Al final del partido Y bueno Y hablaste ahí Segura Además te tocó vivirlo Desde afuera Porque tuviste que salir Sí, sí El final ese Tremendo Porque encima Ellas descuentan Faltaba poquito igual Sí, muy Bueno Fueron un minuto y medio Algo que fue Nervio en el banco Pero no Ya confiaba Y que ya terminaba Y bueno Me tocó salir La tenemos a María Lozano Y déjamela a mí Porque María Debe ser No sé Desde que tengo uso de razón Que juega el fútbol femenino Felicitaciones María Muchas gracias Y bueno Contame Cómo lo viviste vos Cómo viviste esta final Alguien que está tan relacionado Con la época Ahora el fútbol femenino Es como que está de moda ¿No? Y que Pero cuando Recuerdo Cuando aquellos programas Que vos venías Y que hablábamos De fútbol femenino Eran muy pocas Les costaba mucho Tenían que jugar con varones Esto es casi un sueño ¿No? Sí Bueno Lo que Moreno nos ofreció O sea yo Fijate el tiempo Que llegó jugando Lo que Moreno nos ofreció Lo que soñamos Toda la vida Claro Es jugar en tierra Siempre ocho Que nadie hablara de fútbol Femenino Entonces Bueno Tenía que estirar un poco más El seguir jugando El profe Y Fabi Me aceptaron Me tenía que poner en condiciones Y yo quería estar Tengo El doble de la edad Que tienen las chicas Y yo quiero estar igual Sí Aunque sea en el banco Entrar un ratito Sí Cancha de cepes sintéticos Que te manden a la nutri Decirle que vas a hacer un gol A Isa Martínez Por ejemplo En el partido día Bueno Siempre Siempre amontona gente En los entrenamientos Le digo Es que Le digo La metía una Y pegarle Le digo Porque amontona gente Y ahí se queda Así que bueno Y nada O sea Dentro de lo que yo pueda dar Y lo que me gusta jugar Sí Me parece que es un premio Por eso decía A toda tu trayectoria Y a todo lo que has vivido Durante tantos años Como vos decís Estar en el equipo Estar Participar Vivir todo esto Que están viviendo ellas Y que Tal vez Bueno Hablaba con Con ella Tan chica Y tal vez No se dé cuenta De todo lo que han Yo supongo que ustedes Lo hablarán y todo Pero Yo que te conozco Sé todo lo que puede representar Para vos Por eso quería Nada Felicitarte Y eso es un poco El emblema Del fútbol femenino Junto a algunas otras chicas En la ciudad Así que nada María Felicitarte Y disfrutarlo Sí Bueno Muchas gracias Y nada Disfrutar Lo que se puede Hasta que el cuerpo Diga Hasta acá llegaste Pero bueno Por supuesto Aparte Tiene genes Tresarrollenses Por eso Por eso es muy buena Siempre hay Siempre hay Tresarrollense En algún lado O un familiar De Paula Walz Son las dos cosas O familiar De Paula Walz En el equipo No hay un familiar No tampoco Así que nada Todavía no sé Ya sé Tengo primos Disfrutalo mucho María Y un premio Para toda tu trayectoria Seguimos con Con las chicas Y sigan Ustedes que las conocen más Saben los nombres Todos Bueno Luli Por el gol Que quería preguntar Luli que no quería agarrar el micrófono No pero Quiero preguntar por el gol Por el gol Porque Un poco lo que decíamos De las arqueras Arrancando con Rocío ¿Cómo te cayó la pelota? Porque Luna se equivocó Damentablemente En los dos partidos Y a ustedes también Le sirvió eso Para abrir el marcador Sí Igual Bueno Antes que nada Buenas noches Igual También En realidad La pelota la pasa un poco No llega Claro Le calculó mal Pero también baja Bastante de golpes Vamos a decir En favor de Belén también La que le pega Sabe Y aparte lo habíamos hablado En el entretiempo Que ella tiraba Estaba tirando los córner En el primer palo Y Luna sale bien En altura En el primer palo Entonces le digo Belén Y le digo Salo un poquito Mirá Así yo me meto por atrás Y después cuando Estábamos en el festejo Ahí viene Y me dice ¿Está bien ahí? Ah No te puedo creer No Tiene el ego bien alto Sí, sí Brava Ella que se felicita sola Está bien ahí Con mucha Sí, sí, sí Con mucha confianza Lulio ¿A vos te criticaron Con la transmisión O algo? Decime Yo tengo algo Para decirle Disculpenme Pero tengo algo Para decirle En el gol Esa coreo que hicieron La tenían practicada Bastante mal le salió Bastante mal le salió Disculpenme La próxima Me hacen una Una coreo bien hecha El baile No es lo nuestro No sé No sé Pero se puede practicar Una fácil No sé La idea de tu cuerpo Alguería Macarena Antes de hablar De los relatos de Seba Vos vas a buscar Siempre el cabezazo En Alianza Estuviste muy cerca Un cabezazo que pasó Cerquita Vas siempre a buscar El cabezazo Sí Se dio así No sé Por una cuestión quizá De altura O lo que sea Con alumni Voy libre de la pelota O sea Voy tratando de Encontrarme con la pelota En velocidad Pero bueno Me es más fácil Digamos Cuando viene el centro pasado Porque me da más tiempo ¿Trabajan cortinas O algo para llegar A cabezar libres? Cuento todos los secretos Muy bien Ya salió campeona Chicas Ahora se está Para el próximo campeonato Fabián Es tan Tan raro Claro Iba a empezar a contar Y vio que Fabián Se le clavó la mirada Y se no puede Sí, sí Por supuesto Bueno, pasamos Los relatos de Seba ¿Qué pasó con Seba? Ah, muy bien ¿Qué fue? ¿Cuál evaluación hiciste Sobre mi relato? De uno a diez Cinco Cuatro Muy Muy puesta la camiseta No, eso me dijeron Ah, lo dijeron al aire ¿Del otro equipo? Sí Dejá que se entere Dejá que se entere No nos jugamos bien Pero alguna jugada Pero porque estoy acostumbrado A ver a otro moreno Por arriba Y las chicas de Afo Hacían una jugada Gran jugada No Creo que voy a morir No Bueno, tengo que decir A mi defensa Que presionaron sobre mí En Alianza Y ahora también de Moreno ¿Qué es la chica En el entrenamiento? ¿Esto es FM, Afo? ¿Dónde es? No Uy, Arnal ¿Sabe de todo esto? No, pero ya se va a enterar Se va a enterar Se está enterando Bueno No puedo creerlo No Yo no sé Bajo presión jugué los dos partidos La segunda transmisión Tranquila, bien Bien Intentativos Ah, pero un tirón de oreja No, eso lo dijimos Cuando estaba armando los equipos Ah, bueno Me hubo presión, me hubo presión Me dice Julia II Con onda hoy Sí, le digo Como siempre Como siempre Y empezaron, ¿no? Porque parecía FM, Afo Empezaron, taca, taca Solito estaba ahí Bancándomela Salida ahí, maravilla Estaba, increíble Está bien Pero no, yo acepto la crítica Sigan No, no El primer partido Entonces medio abajo Y el El segundo, muy bien Muy bien Un 5 Aprobé un 5 Aprobé la materia ¿Quién nos queda por hablar? Allí, la niña Dice que no, mirá No No quiere hablar Y se pasa Me la presentan Díganme Nombre, apellido Nombre, apellido y colegio Luna Argañera Luna Luna de Roche ¿También te felicitás al espejo? Luna, ¿de qué jugás? Siempre se tiene tanta confianza, tu hermana Defensa Defensa ¿Y cuánto hace en Afo? ¡No! ¡No! Y bueno, Afo me lo metió a él Me lo metió tanto que dijo Afo ¿Cuánto hace Moreno? No me van a creer más Hace 3 años ¿3 años? Sí Muy bien Bien ¿Contenta? ¿Feliz con el campeonato? Sí, es muy lindo el club ¿El grupo? ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, también Son bravas, ¿eh? Me estoy dando cuenta, ¿eh? Pero Somos bravas todas No, porque el otro día vino Luli solita y Tranquil No Todas juntas Así estaban Así estaban Against me Sí ¿Ayer asado, festejo, ya está pactado eso? Sí El club, por suerte, se puso a la 10 y nos cocinó un asado Así que estuvimos festejando un poco por la victoria bien merecida de las chicas que jugaron muy bien Qué bien Muy bien Última representante así que no quería hablar, me parece igual Sí, un poquito Nombre, apellido y colegio Nombre, apellido y colegio, exactamente Ah, muy bien, está bien Bueno, nada, primero buenas noches Mi nombre es Agustina Rojas Nada Feliz Es mi primer año acá en Moreno, en este club Y nada, la verdad es un gran equipo Cada una de mis compañeras, la verdad que son grandes personas Y grandes jugadoras también ¿Antes dónde? No, no, siempre fue Barrial y Futsal Pero hubo un tiempo que dejé Y este año volví a retomar Qué bien Bueno, esperabas esto Llegaste a un equipo que estaba consolidado Que juega bien Y lo demostró Sí, la verdad que sí En realidad yo A principio de año no Me veía cero Ah, sí Porque no ¿En qué posición? De cinco me pone el jugador Ah, ya está en mitad de cárcel Me pone el técnico Ya le digo Yo que fui jugador No está conforme Guarda, Fabián A mí si me sacaban de nueve Me pone, decía Me pone de once Ahí está O sea, no es mi puesto ¿Cuál es tu puesto natural? A mí si no me gustó jugar arriba ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Pero, mirá Son Anotan dos vueltas a la cancha Claro, la semana que viene Vuelven a entrenar o no Así que Bueno Guarda, Agus Claro Y a quien le gusta Disculpame, Fabián A quien le gusta jugar adelante No me lo ponga de sí Bueno, necesidades del equipo Me va a decir Fabián Como todo técnico No, pero después está la otra Si las que están adelante Juegan bien Tienen que hacer un lugar Y decir Donde Tiene un lugar entro Las chicas me han demostrado Que tienen el ego bien arriba Ella me va a decir No hay ninguna mejor que yo No No, no No, no es para tanto Bueno, pero te adaptaste A la función Sí Acerrate un poquito el micrófono Tiene su encanto, ¿no? También jugar de cinco Sí Tiene lo suyo O sea El jugar de primera Eso está Me gusta mucho igual Ahora Siguen entrenando Perdón, Marce Porque terminó el campeonato Si hay selección Para las chicas que van a selección No Meli Meli tenés Selección Sí Se vienen los entrenamientos Creo yo Y bueno, sigo con eso Y al club La semana que viene Ya arrancamos de vuelta Meli estará en el seleccionado mayor ¿No? Jugando al nacional Y su hermano, Ema También estuvo en la selección En la U13 de Chubut De básquetbol Muy bien O sea que la familia está Fui, la familia Qué bien Qué cambia Le pregunto a la mayoría De las chicas Que vienen casi todas Del fútbol barrial A este fútbol Iba a decir profesional No es profesional No es profesional Pero con tu vestuario Con tu cancha Con tu Sabés qué días vas a jugar Dónde Con buenos árbitros El cambio Se fue dando de a poco Fue brusco ¿Cómo lo suponen ustedes? Supongo que para bien Pero hubo un cambio ¿No? Porque casi todas Vienen del fútbol barrial Sí Yo particularmente En el barrial No he jugado mucho He arrancado en once Enseguida Fútbol y once Pero sí Es un cambio Que se nota muchísimo Más en Moreno Que es una institución Que te enseña Muchísimas cosas No sé Por ahí en el barrial Si vas Jugás No importa El entrenamiento No importa Como estés físicamente Jugás En una institución Es totalmente distinto Obviamente Tenés que adaptarte Al entrenamiento A un DT A otras cosas Es muy distinto ¿Van adquiriendo todo eso? Porque además Moreno trabaja mucho En todos los aspectos Del deporte También en un nutricional En lo psicológico ¿Ustedes cómo Trabajan esa parte También Que es importantísimo Para el deporte Y para el nivel Que van teniendo Cada vez más alto Sí, la verdad que sí Nosotros tuvimos la suerte De este año Trabajar con una nutricionista Que yo creo Que otros clubes No tienen esa suerte De poder hacerlo En lo físico Igual Es otra cosa Yo creo que Moreno Te brinda Cosas que Ningún otro club Te brinda Tanto en lo masculino Como en lo femenino Lo que vemos Que tiene este equipo Y lo vemos Lo leemos Y también lo vemos En los mismos partidos Lo unidas Que son Desde las más grandes Las más experimentadas Luli María O las más chicas No, no Pero si No, pero si Tienen más de 30 Como yo Yo diría No sé Pero eso Eso es lo que Lo que vemos Que entre las más grandes Y las más chicas Rocío tiene 16 Le damos No sé 18 19 Ah, viste que no estaba equivocado yo Dice, sí Porque aparte de esa madurez También se ve dentro del campo de juego Pero lo lindo Cómo se amalgamaron Esa diferencia de edades Dentro del campo de juego Y no sé Si tiene que ver mucho Ustedes El trabajo que hicieron ustedes Luli María Belén Y Fabi también Cómo fue en ese caso Bueno, no Yo particularmente Intento integrarme En todos los aspectos Con las chicas El idioma es el fútbol Claro Así que para nosotros Es todo igual Pero Y las más grandes Intentamos aconsejar Por ahí a las más chicas O les hablamos Ya digamos Como si fuésemos Unas mamás Claro Pero no Bien, bárbaro Vemos que confían mucho La una en la otra Sí, sí, sí Somos bastante unidas En ese sentido Sí ¿Se impone alguien En el vestuario Con la música, por ejemplo? Sí, tenemos La de Yoque Guille Bueno, hago Lleva el Parlante Por ahí el mate Tenemos el mate ¿Qué predomina? ¿Cumbia? Sí Obvio Obvio ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Cuarteto no lo pudiste imponer? Luli No, no Voy de a poco Pasale, pasale el micrófono a Luli Ahí está Ahí está Arranqué, yo arranco Sí, no El cuarteto no Arranqué por la cumbia Decía porque Si no te inundan Todo el día El De reggaetón Ahora pregunto yo ¿Qué estilo de cumbia? ¿Eh? ¿Qué estilo de cumbia? Y bueno Tradicional Cumbia buena buena Ah, ya está Mirá De pie hay que ponerse Dos palmetros Sí Después del gran Pablito Lejano Ajá Muy bien ¿Y hay algún tema así Tipo de cábala? Tienen Sí Inventaron temas además Hay temas hechos por ustedes Ay, sí El cantito Lucy tiene los audios Ella manda la letra Y después te manda el audio Cantándotelo Porque cantaron uno Cuando salió en campeonato No me acuerdo Sí, sí, sí Estuvo muy bueno Ah, bueno Sí Hay un tema Esa herencia de Flor Fernández Mirá Esa es Flor Contagno Ah, Florcita Qué grande Bueno, Fabi El cierre te lo vamos a dejar a vos Te queremos Bueno, a todas las chicas Agradecerles Felicitarlas Un campeonato que No les garantiza nada Porque se vio un campeonato Muy parejo Con equipos Que les ganaron Que tuvieron que Realmente remar mucho Para llegar a esto Así que una satisfacción Felicitarlas a todas Y a vos particularmente Y nada Que se viene para adelante Sí Como decís Totalmente Fue competitivo Entre algunos equipos Claro Pero después Creo que falta mucho Por crecer En el fútbol femenino Sí Y lo que viene Nada Primero terminar el año Está Te interrumpo Antes de que me conteste ¿Está mejor En este momento Madryn Que Trelego En fútbol femenino? Sí Sí, sí Creo que sí Bueno Las estadísticas Se notan claro Los últimos torneos Salvo Huracán Después fueron todos De acá De Puerto Madryn Alumni Sí Ahora Alianza llegó a la final Nosotros Tres consecutivas Creo que sí Estaba un poquito Por arriba Madryn Que Trelego Bien Y para adelante ¿Qué se ve? ¿El torneo local? ¿En qué se puede progresar? ¿Qué hay para mirar? Y lo decía un poquito En una nota El otro día Ahora Estamos mirando Un poquito más lejos Que el ámbito local Intentamos Claro Eso preguntaba Intentar Para el año que viene Buscar algún torneo nacional O ir a jugar partidos A otra provincia No sé Lo estamos analizando Tenemos que hablarlo Primero en el club Con el cuerpo técnico Ya lo venimos hablando Con el delegado del club De las chicas también Y nada Ahora finalizar el año Vamos a entrenar seguro Hasta principios de diciembre Para no estar Tanto tiempo parado Porque el otro torneo Arranca recién en marzo Y por ahí Haber hecho un gran trabajo Este año Y parar tantos meses Claro No va a ser bueno Entonces Nada Vamos a seguir entrenando Hasta diciembre Y seguramente Principio de febrero Fin de enero Volveremos con la pretemporada Fabi Y en esa pretemporada Perdón Marce Sí ¿Puede llegar a haber Un refuerzo de lujo? Sí 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 Ya está Están en la foto Ya está Ya está Pero ¿Vas a jugar la China Walzer? No 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 Sí Ya lo Hemos hablado con ella Y el club también Se ha encargado un poco De ese tema Y por lo que me han dicho Ya Una vez que se recupere Va a arrancar con nosotros Yoko Así que una alegría Para nosotros Obviamente Bueno Le mandamos un saludo Porque bueno Se operó hace Nada Hablamos de Choco Barrera Antes de la Primer final Creo Sí Jugando en Buenos Aires Tenía un refuerzo Una jugadora De una categoría Increíble ¿Está confirmado esto Que se queda en la ciudad? Por lo que tengo entendido Sí Nada Ayudaron un poco ahí En su operación Y Y nada Las ganas del club Es que juegue Con nosotros Vamos a ver Después seguramente Será decisión de ella Por lo menos un tiempo Sí Decisión de ella Con los dirigentes del club Yo encantado Si llega Llega A arrancar la pretemporada Con nosotros Sería un lujo ¿No? Sí Ojalá que sí Aprovechamos Si está mirando Le mandamos un beso Si está mirando No María Sí Si está mirando Le mandamos un beso Un saludo Tal vez una de las mejores jugadores Que ha dado la ciudad Junto a Flor Y bueno Lo han demostrado Representando a Boca River En Buenos Aires Así que Nada Fueron también De esas chicas Que han luchado mucho Por el fútbol femenino Chicas Gracias por estar Gracias por venir No me maltraten No me maltraten Por favor Yo la tomo como crítica Constructiva No, no Sí, sí, sí Exactamente Eso Primero gracias Por haber escuchado Mi relato Ahora El domingo Cuando tenga que relatar A Brown Ahí va a estar Paz de tarde Voy a estar atento Sí No, le va a salir A la imparcialidad No has tenido Nosotros Yo hago los partidos Con él Habitualmente No hemos tenido La primera vez Que nos recriminan algo ¿No? Está bien Así que Voy a crecer Seré mejor Gracias de verdad Felicitaciones por todo el trabajo Gracias por venir Por la predisposición Y bueno Nosotros también Siempre a disposición De ustedes Y María lo sabe ¿No? Con el fútbol femenino Cuando por ahí Nadie les hacía una nota Nosotros por ahí Estábamos llamándolas O haciendo alguna Alguna notita Así que Nada Estamos contentos De que el fútbol femenino Tenga el lugar Que está teniendo Y ojalá Siga creciendo Cada vez más Y en eso Tienen mucho que ver ustedes Gracias Fabián También por venir Bueno Muchas gracias a ustedes También por la transmisión Del otro día Nos sirvió También el video Seguimos el video Para realizar El primer partido Y nada Lo vimos el día sábado Todos juntos Y así que Agradecerle también Por eso Fabi tiene algo Muy particular Sí Porque su hermana Jugaba en el equipo rival ¿Cómo fue Las semanas previas En casa? No No se habla mucho El tema Muy tranquilo No se habla mucho Entre nosotros dos Pero sí Siempre la cargo Porque habitualmente Le ganamos Entonces Por ahí soy el que más carga Claro ¿La querés traer con vos O todavía no la convenciste O no te metés en eso? No Trato de no meterme Si puedo No Que no haya vínculo Familiares Porque sería Difícil Yo lo tomo Verdaderamente Como un trabajo Y nada Trato de ser Lo más imparcial Con todas Muy bien Nos estamos despidiendo Tenemos mucho Nos quedan 15 minutos ¿Cómo vamos a hacer? Sí Dona Andá por ahí Por favor Donita Nos venís a sacar Una foto Nos vamos a hacer Fotos con las chicas Después de La tanda publicitaria Tenemos todo el pádel Que nos va a contar El pollo El empate De Madryn Y también Lo que fue El muy buen punto De Brown Y también El gran triunfo De Moreno En la CAI Así que Bueno Todo eso lo vamos a tener En un ratito nada más Nos vamos a hacer Unas fotos Para subir a las redes Y después volvemos Con más DeporTV No se vayan ¿Sí? Quédense Llegó para siempre No me alcanzó El cariño Para verte contento Agencia de comunicación Publicidad Y marketing Tascani Kazuma Bolivia Puma Ona Science Todas las marcas Que buscás Las encontrás En Versus 25 de mayo 287 Casi esquina Belgrano Pastas artesanales Luna Pastas frescas De la mejor calidad Avenida Gales 155 Rodados Méndez Te espera Con las mejores marcas Del mercado Special Life Mérida GT Fuji Canon Day Lo más completo En óptica En una sola dirección Sur óptica Casino Puerto Madryn Diversión y espectáculos En sus dos direcciones Belgrano 74 Y Fuerte San José 243 ADN Jeans NASA Bocura 25 de mayo 216 Municipalidad de la ciudad De Puerto Madryn Gestión Ricardo Sastre Apoyando el deporte En la ciudad Meibar SRL Servicios Industriales Y Logística Teléfono 445 87 57 Grecia Mar Primera pescadería virtual en Argentina www.greciamar.com.ar Sara Beach Tu lugar frente al mar Boulevard Brown 1855 Reserva tu espacio 284 29 33 50 Almacén de la salud Dietética Y herboristería Encontranos en nuestras dos direcciones Mi 318 Y al barracín Esquina Mitre Asoma Es el futsal de la ciudad Estamos en la escuela 213 Rivadavia Y Santiago del Estero Asoma Está federada la Confederación Argentina De Fútbol de Salón JA Ingeniería Ambiental Consultora Ambiental Que brinda asesoramiento Generando soluciones integradas Basadas en el desarrollo sustentable Muy bien Se nos ha ido el equipo de JJ Moreno Y por eso Nosotros estamos con todo lo que resta Hay muchos mensajes Tenemos muchos llamados Por eso Vamos a compartir Algunos de ellos Recordamos La consigna Tiene que ver Con Brown Belgrano de Córdoba Estarán jugando este domingo Y tenemos Llamados de la gente 1545 Que vamos a comenzar a leer 1545 Si me los ponés Tommy Estábamos Por acá Vamos a tener Más Mensajes Por leer Los vamos a actualizar En un instante Nada más Y ya estamos Silvia Moronta Dice que Gana Brown 3 a 1 Para Miriam Utrera Nos llama Y dice que gana El Pirata Corto Es 1 a 0 Sergio Manteca Marifil Que nos llama Siempre Buenas noches Gana Belgrano 2 a 1 Para Gabriela Empatan Y empatan 0 a 0 Carla Velásquez Brown 1 a 0 Cintia Walser Brown 1 a 0 Sandro Mancilla Brown 2 a 1 Sole Sole Belgrano 2 a 1 Y bueno Creo que hasta ahí Habíamos leído Nos metemos rapidito Con el pollo Y con el pádel Del fin de semana Y poco tiempo Vamos Bueno les cuento Rapidito entonces Mientras vamos a Compartir las imágenes Lo que fue el torneo De cuarta caballeros Y séptima damas En Ferro Norte Con una Gran convocatoria Una Una linda movida Saludos Le mando Para Carla Para Para Piki Para toda la familia De parte de Ferro Norte Siempre contentos Con la realización Después Habitualmente Esto se juega Viernes, sábado, domingo El sábado por la noche Hacen como una cena Entre todos los jugadores Comparten Entre las categorías Que participan Se arma Un lindo grupo Un gran momento Pero eso No quita Que haya sido Un torneo De muy buen nivel De muy buena competencia Las chicas De séptima damas Que disputaron la final Que ahora vamos a poder Hablar Con las Con las ganadoras Las chicas Madrinenses Lidia Aranda Y Janina Urquiza Le ganaron A las chicas De Trelew A Rocío Galeano Y Lourdes Martorell Así que vamos a hablar Con ellas también Muy buen nivel Entonces en las séptimas damas Y mejor nivel Aún también En la cuarta caballero Donde Federico Marchetti Y Daniel Pérez Fueron los ganadores Fueron los ganadores Fuimos a hablar Con ellos también Superaron a Miguel Raimapo Y Luciano Mestoy De muy buen juego Los dos partidos Se jugaron a tres set Con Tybrex Y como decíamos Finales muy parejas Se hizo más largo De lo que pensábamos Con Román Pensábamos que no íbamos A llegar a cubrir Bueno terminamos Viendo casi completa Las dos finales Y estuvimos viendo Por ejemplo A Braulio Bartolo Marce Un amigo de la casa Que me saludó Lo vimos en una En una derrota Que tuvo No llegó hasta la final Pero bueno Jugando bien al padel Habían ganado el torneo anterior Muy bien Muy bien Muy bien Pero bueno Como decimos Lo que importa de esto Que terminaron Cuando van a hacer La entrega de premios Se quedaron El resto de los jugadores Como para compartir El momento No solo del juego Sino de esto De ser parte De un gran fin de semana Pasa mucho esto Uno va a ver el partido Y se queda mucho A ver los otros partidos Uno de los finalistas Que termina ganando Se ha autorreprochado Porque termina Calambrándose en la final Decía Me tendría que haber ido a casa A descansar a una ducha Y después volver a jugar Porque son muchos partidos En poco tiempo Y me quedé a ver los partidos acá Y después cuando quise borrar Tuve que jugar de nuevo Y no llegó a recuperarse Mirá Y llegó a la final Terminó Calambrándose Generalmente pasa Eso en las En los que llegan a la final Juegan 5, 6 partidos Cuando me fui Vi que los atendieron muy bien Les ofrecieron un café A usted Sí, claro Carla Fioroni Un saludo para Carla Fioroni Sí, siempre nos atiende muy bien Qué bien recibe Han pintado las canchas de nuevo Hace muy poquitito Les habían reparado el techo La pintura que habían puesto Anteriormente No había sido la mejor Bueno Nos quedaron Pintadas de manera Que sea más Anti-eslizante ¿No? Uno antes se patinaba Bueno Están de la mejor manera Las canchas de Ferro Norte Por eso fue un Como decimos Un gran torneo Bueno Las palabras entonces De los protagonistas Las chicas Y los chicos Que terminaron Ganando Esta competencia En séptima Damas Y en Cuarto Y en Cuarto Caballero Y en Cuarto Caballero Mirá esa imagen De Román Muy bueno Tremendo ¿Qué efecto hizo con la cámara? ¿Me desconcertó? No, sí No lo llegué a A comprender bien Pero Bueno Román estaba un poco Enojado Porque se extendió Pero bueno Las palabras de los protagonistas Bueno Felicitaciones primero Por el campeonato Lidia Una final súper difícil Sí Muchas gracias La verdad fue dura Jugaron muy bien Las chicas De Trelew No es la primera vez Que nos Enfrentamos Fue en un torneo anterior También de séptima Pero en Trelew Y bueno En semifinal Las dejamos afuera Pero jugaron Muy muy bien Hoy las chicas Janina Feliz Y este es el segundo Campeonato que logran juntas Sí, sí Gracias Felices Sí Obvio Porque bueno Le metemos muchas ganas Nosotros entrenamos Jugamos partidos Todas las semanas Y Nos estamos preparando Para este torneo Para después Que viene el siguiente La segunda vez Que salimos campeonas En nuestra categoría Séptima Damas La primera fue Entre Leo Donde también Nos tocó jugar Contra las chicas En una semifinal Que la dejamos afuera Y ahora nos tocó Jugar la final Contra ellas Y bueno Le digo El resultado Tiene que ser el mismo Le dice a mi compañera Así que bueno Dale Vamos a meterle Vamos a meterle Costó Se hizo largo Pero bueno Lo pudimos lograr Dani Se llevó con lo último Físicamente Pero mantuvieron el ritmo Buen ritmo hasta el final Sí, sí Es verdad El último set Se me acalambró La pierna El cuadricep Y bueno Justo Estaba sacando Sacamos esa guina adelante Y bueno En el cambio Me puse un poco de crema Unos masajes Y bueno Parece que me hizo bien Porque volví mejor Casi no erré Y bueno La verdad que Lo pudimos sacar adelante ¿Fue complicado Todo el torneo Lo largo Fue buen nivel? Sí Como lo hablábamos anteriormente En la zona Por ahí Las parejas que nos tocaron No nos hicieron tanta fuerza Pero Sí en los cruces En los cruces De cuartos hacia adelante El nivel subió mucho Tuvimos que jugar Más exigidos Y los partidos Fueron más largos Así que Sí El nivel fue muy bueno Me decías Primer triunfo Juntos Primera victoria Primer torneo ganado Juntos La idea es continuar con esta Sí Sí Hemos jugado desde el principio del año Varios torneos No solo en este club Sino en otros también Y en otras categorías Hemos tenido la suerte De pasar también A distancias de semifinal A la cuarta de final Pero siempre nos faltaba Un poquito Y nos quedábamos en el camino Y en este torneo Por suerte Se nos dio Bueno, muy bien Ahí estaba la gente del Padel Los ganadores Las felicitaciones para ellos Y del Padel Nos vamos rapidito A lo que fue el fútbol Del fin de semana Vamos a Madrid Un resultado No tan bueno O sí tan bueno Para Madrid ¿Por qué? Porque empató con el puntero Con Huracán Las Heras Estuvo en el partido No mostró demasiado Huracán Las Heras Pero Un deportivo Madrid Que tuvo Muy buenos Primeros 20 minutos Que después se diluyó Y que no pudo En el segundo tiempo Concretar En los primeros 10 Donde también tuvo Las mejores oportunidades Deportivo Madrid Que tal vez No haya jugado Su mejor partido Y un rival Que en lo personal Y en lo particular Tal vez esperaba Un poco más Tiene bien la pelota Pero no mostró Jugadores desequilibrantes Un empate Con sabor a poco Me parece Para el Deportivo Madrid Totalmente Vemos las imágenes De lo que pasó en el Coliseo Como decíamos Fueron muy buenos Los primeros 20 minutos Del Deportivo Madrid Porque hizo Rotar la pelota Porque llegó Porque tuvo Ocasiones de gol Había Poco público Comparado con otros partidos Yo creo que Mucho tuvo que ver La temperatura Casi 28 grados Un día domingo El primer domingo De esta temporada De calor O sea Me dio toda la impresión Que la gente Se volcó en familia A la playa Y dejó de lado Diferentes actividades Como podía ser el fútbol La entrada De los equipos No estaba Piñeiro Da Silva Que no está No estaba para Ni siquiera Entre los suplentes Y si estaba Michelena Allí está Una de las Opciones Que tenía El Deportivo Madrid En los primeros minutos Que como les decía Fue donde Se vio lo mejor Del Deportivo Madrid Porque tocó la pelota Porque jugó por abajo Porque se llevó Por delante Al equipo Del Globo Mendocino Y tuvo Las mejores oportunidades Pero de a poco Huracán Laceras Le fue tomando La mano al partido Esta fue Clarita No podía Le faltó un poco A Geldres Para empujarla Sí Geldres Casi que la rosa Con la cabeza Ante el muy buen Centro del Gorriaga En esta También jugada Da toda la sensación Sí Me dio toda la sensación Tuvo agarrón Y que fue penal Lo mismo Sí Pero el agarrón final Es Un penal Testa a un árbitro Que no termina De cerrarme nunca A mí Siempre deja Algunas dudas Para uno Y otro lado Y como les decía De contra Huracán comenzó A tener Algunas oportunidades Esto ocurría A partir de los Veinte Veinticinco minutos Hasta ahí Había sido todo Del Deportivo Madrid Y es como que Comenzó Estamos En el Día de los Ruidos ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Se cae todo Se les cae todo Exactamente Como está la mano De mantequilla Bueno Algunas oportunidades Para el equipo visitante En ese primer tiempo Que a partir de los Veinticinco minutos Equiparó El desarrollo del juego Y un segundo tiempo Que también Similar al primero Los primeros diez minutos Donde Madrid Tienen las oportunidades Más claras Como esta Donde Becerra Se pierde un gol Rebotan El arquero Y después No va a tener Muchas más Comienzan a pasar Los minutos Madrid caen En la impotencia Los cambios Que no dan resultado Y el partido Que se va Con un cero a cero Que en definitiva No es ni bueno Ni malo Pero me parece Que se esperaba Más Del Deportivo Madrid Frente a este Huracán Que no mostró Por qué estaba Puntero Tal vez de local Juegue diferente Pero vino a esperar Vino a sacar Un empate Vino a manejar El partido Lo logró Y se llevó Un punto Creo que Para Huracán Nacer Es importante Muy importante Está parejo Porque Maipú No pudo ganar De local Contra Círculo Deportivo Nicanor Otamendi Rodrigo Bona La información Que nos pasó El Chori García Se desgarró No va a estar El próximo partido En San Sinena En General Serri Mejor dicho Donde estarán Las cámaras De Madryn TV Y la pantalla Del 12 Y pantalla gigante La fiesta del Cordero Para poder ver el partido Para decirlo Porque lo dijiste Al comienzo Del programa Que iban a estar Allí con San Sinena Así que bueno Sí para mí Sabor a poco El empate Está muy parejo Todo igual Y todo está muy parejo También en la primera Nacional Porque Brown sacó Un muy buen punto Jugando con Alvarado de visitante Había perdido de local Y este domingo Como ustedes saben Enfrentará Belgrano de Córdoba Repasamos Lo que fue Ese empate Un buen partido Jugó Guillermo Brown Sin demasiada profundidad Pero teniendo La pelota En gran parte del partido Haciendo Un buen juego No siendo Desbordado Por Alvarado De Mar del Plata En ningún momento Y como decíamos Los resultados De los diferentes partidos Nos vienen mostrando Que los equipos Son muy parejos En este caso También se ve reflejado En la tabla 13 puntos Para Guillermo Brown La misma cantidad Por allí anda El equipo de Alvarado Belgrano de Córdoba Que llega a nuestra ciudad También con 12 puntos Y salvo Atlanta Que está cortado Que está primero Los demás equipos Están mostrando Una gran paridad Y equipos importantes Que a priori Podían ser candidatos Hablo de un San Martín De Tucumán De un Belgrano De Córdoba Inclusive de un Tigre A quien todos daban Como el gran candidato Bueno Están allí En mitad de tabla Y no están mostrando Bueno San Martín Está en la otra zona En la B Y es puntero Sí, sí Está bien Tigre está en la otra También Sí, claro No me estaba refiriendo A esta zona solamente Digo Que los grandes equipos A veces Con el nombre solo No se hace La campaña Tigre Venía de ser campeón Tigre venía De Prácticamente Con el técnico Y manteniendo Los jugadores Uno se imaginaba Que iba a desfilar En esta primera nacional No está sucediendo así Yo pasan los partidos Y me parece Que Brown Es un buen equipo Corto Que hay Gran diferencia Entre los 11 12 o 13 Titulares Y el resto Del plantel Y mientras Pueda mantener El plantel Entero Que no haya Demasiadas suspensiones O lesiones Me parece Que está Donde tiene que estar De mitad de tabla Tal vez un poquito Más arriba Por algún resultado Que no se le dio Pero es un equipo Al cual No lo van a pasar Por arriba Que hace partidos Dignos Como visitante Y que debiera Aprovechar Eso sí Jugando como local Para conseguir Los tres puntos Y de esa manera Un equipo Con un bajo presupuesto Me parece Que está haciendo Una buena campaña Con Moreno Como la figura Más destacada Con un Mateo Acosta Que es el delantero Más destacado Con una defensa Seria y segura Me parece Que Brown Está haciendo Un buen campeonato Primero La expulsión Sí La expulsión De Jordana Primero En el equipo Alvarado El ex Cristiano Brown Y ahora Cristian García La expulsión Que habíamos recién Un jugador Una baja sensible Para Brown Porque es El termómetro Del equipo En la mitad de cancha Sobre todo Ya había conseguido Titularidad Bueno Puesto que No tenía que variar Y en este caso Lamentablemente Lo pierde Volvió a Mateo Acosta Es una buena noticia En el partido Con Alvarado Tuvo una así De cabeza La formación De Brown Que casi sale De memoria Con el doble 5 O sea Soló Se había acoplado Bastante bien En el medio Hay que ver ahora Como Reacomoda Fundamentalmente Ahí Por ahí El doble El punta Que acompaña Mateo Acosta Se ha ido variando Ha jugado Joel Martínez Jugó Pumpido Es un puesto Que deberá encontrar También Pero 10-11 jugadores Que son La base Del equipo Y que estarán Jugando Este domingo Frente a Belgrano De Córdoba Pablo Jiménez Será el árbitro Del encuentro Perfecto Si 15-45 Y estuve averiguando Por el tema De las entradas Porque mucha gente De Belgrano Está allí Como ansiosa Si va a venir gente Facu Martínez Por ejemplo Facu Martínez Por ejemplo A él A él A él Ahora es fútbol playa Bueno Tampoco gran Bueno Y compañero Las van a vender El mismo día Al menos Es lo que me dijeron Hoy El mismo día Del partido Si bien Porque va a haber Diferencia No porque Anteriormente Otros partidos También se vendían Sí Pero bueno O el día sábado O el día viernes Yo creo que la cantidad De gente Que no es mucha La gente que está yendo La realidad es esa A los partidos De local Así que no tiene Me parece ningún sentido Vender las días anteriores Pero así a referencia A la gente de Belgrano Que viene con Con mucha ansia Gente de Córdoba Dicen que va a venir Si Se viene para aquí Si si Correcto Pero bueno Digo que el estadio Da como Si para que esté tranquilo Si para que esté tranquilo Todos van a tener entrada Nadie se va a quedar Sin entrada Eso sí Eso es una obviedad Más por la operativa Por la logística Sacar la entrada Yo hablé de la ansiedad La ansiedad Porque si se vendían antes Y Pero creo que en este campeonato En este Por lo menos en este En esta primera nacional No se ha acostumbrado A vender En los días anteriores Se han vendido siempre En el día del partido ¿Sí? O estoy equivocado No Yo Recuerdo que se han vendido En el día del partido Pero bueno ¿Sí? ¿Para otros partidos En este campeonato? Sí Ah bueno Bueno Vos sabés más que yo China Así que Te doy la derecha Pero bueno Para este partido no Se venden solamente el domingo Al momento me dijeron Que se venden el mismo día Muy bien Nosotros Estaremos en la fiesta del Cordero Estaremos en el partido de Brown Estaremos con la televisación de Madrid Bueno Estaremos con todo Tom ¿Vos qué vas a hacer? El desafío al tronco Este fin de semana Domingo por la mañana Sí Bueno Una prueba de running De Pestrima Le mandamos un saludo a Cristian Gracias a ti Gracias Para antes de cerrar Antes de irnos Exactamente Auspiciado por Pizzería Roseli Que nos trajo la mejor pizza de la ciudad El Lewy Jones y Perita Moreno Escuchamos la música Y lo vemos Cristian Esmirovich Es el organizador De este Desafío al tronco Que es ya un clásico De la ciudad Y que estaremos cubriendo Una prueba muy dura Muy complicada Desafío al tronco 2019 Miren que escenografía Miren que imágenes Como para disfrutar Si no lo pueden correr Vayan a observarlo Domingo por la mañana La verdad Una gran carrera Con una gran organización Y desde el viernes Antes de olvidarme Desde el viernes El encuentro de mini basquetbol Vasco Cisterna Ah el browncito Exactamente Guillermo Brown Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo al Vasco Y a toda la gente de Brown Vasco El mejor dirigente Que he conocido De básquet A lo largo de los años Que tengo en la ciudad Bueno Reconocimiento Para el Vasco Cisterna Un fenómeno Vamos a estar ahí Tomi Este fin de semana ¿Qué hacemos? Yo me tengo que comprar Una máquina De cortar fiambre Y fiestearme Para empezar a repartirme Mirá Pensaba Pensaba Ampliar el ruro No mirá Este fin de semana Estamos con un cumpleaños De 15 acá en Madrid ¿Podemos ir? Sí, claro No voy a estar yo A mí me toca Pasar música En una fiesta en Trelew Muy bien ¿Podemos ir? También De una radio de Trelew Sí, esa es un poco Mejor para ir La verdad que Nos recomienda ese lugar Va a estar muy buena Más 25 Así que No se van a acusar con Vamos a ir con la China Muy jóvenes ¿Podemos ir China? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es el sábado Vamos a decir a alguien Que está casado No nos vamos a querer Llevar a una fiesta Tomar una copa Sí La verdad que sí Bueno Tomi Toda la suerte Para el fin de semana Gracias Y recordá El 29 Estamos en la fiesta El 29 El cierre de Marit Una copa Gracias Matías Gracias Tenés razón Matías Hay cosas que no van más En este programa A T R perrito No un drink No Una copa Una copa A la barra Una copa Que es viejo Sí Un vermú Un vermusito Nos vamos Hasta el martes que viene ¿Dónde pueden ver Todo esto? En el Facebook Están las notas Van a estar subidas Hace una semana Y todo el programa Entero en YouTube En YouTube Deportes de Madrid Muy bien Mañana la repetición A partir de las 14 horas Del programa El martes que viene Nos reencontramos Nos quedan Este y 6 programas más Para terminar el año Increíble Ya nos estamos yendo Los chicos de la actualidad Saben lo que quieren Por eso Pasan por Duococo 9 de julio 170 Local 2 Malditos bastardos Barbershop Maíz 121 Roca Bruja La cadena de skateboard Más grande del país 25 de mayo 352 Local 3 Daniela Pili Abogada Pasaje Fenen Número 37 Oficina 2 Edificio Jeva Tomás Sosa Sonido e iluminación profesional Para todo tipo de eventos Teléfono 284 69 75 91 Israel Martínez Estilista Y peluquería en general 284 64 54 91 Club Ferrocarril Patagónico Un lugar Donde podés practicar El deporte A tu medida Hipólito Yrigoyen 599 O Pedro Derbez 280 Club Ferro El club de la ciudad Lo más lindo De esta temporada Lo encontrás en Ropa Femenina Formal e Informal Amor Mío San Martín 375 Local 2 Centro Integral Veterinario Luan Profesionales veterinarios Brindan la mayor innovación Y compromiso En la salud De su mascota Yrigoyen 925 Habana Café El placer de disfrutar Un café con amigos Madryn Kickboxing Escuela de contacto Alem Y Tierra del Fuego Rocky Deportes Las mejores y más tradicionales marcas deportivas Adidas Nike Y mucho más Anabella Paoli Peluquería Corte Color Alisado Todo eso Y muy buena energía Consulta y turnos Al 284 77 71 53 Pilates Método clásico Y contemporáneo Contacto 11 36 37 51 70 CG Pilates Tu espacio Escuela madrinense De taekwondo Más que un deporte Un estilo de vida Clases para niños y adolescentes Encontranos en el Centro de Expresión Holístico Y en la Junta Vecinal El Desembarco Profesor Damián Giliotti Sexto Dan ¡Gracias! Gracias por ver el video.